Dime padre, ¿qué me diste? ¿Qué hiciste para que yo te quisiera? Por eso mi llanto, a verte en ese ataúd, frío, inerte, porque a mí te acercaste. Un gran abrazo y una gran felicitación por el trabajo que tenían ustedes de sus hogares y por toda la sabiduría que tienen. Pues hoy les invitamos a desayunar, les deseamos lo mejor junto con el presidente municipal. Les hace llegar también por ahí la donación de una colchoneta que esperemos sea de utilidad en el hogar. El mes de agosto y en el mes que se celebra el Día del Adulto Mayor, para ser concreta, el 28 de agosto. Pero bueno, hoy decidimos estar esta mañana aquí en un convivio, en un festival, en un desayuno con los que habitan y los que vienen también a compartir y asisten a esta estancia de Día Corazón Joven del Centro de Estancia. Ellos tienen a bien elegir a su reina y en esta ocasión a mí me da muchísimo gusto que hayan elegido a Chonita, que es una persona, pues la más grande de la estancia, de 87 años de edad. Es originaria de San Francisco Sacapeshpan y siempre ha sido muy participativa en la pastorela, también la vemos muy dinámica y alegre, vistiéndose de diablito, vistiéndose de lo que ella quiere y muy alegre. Me da gusto que esto suceda y además que su familia cercana esté con ella en estos momentos y que como siempre nos siguen sorprendiendo a pesar de la edad, con todo ese entusiasmo y dinamismo con el que ven la vida. Es el último año en el que nosotros estamos como administración participando en estos eventos que hemos venido participando desde el 2014, estos cuatro años, casi cinco que estuvimos en esta administración, dándoles un lugar privilegiado y un lugar especial, en el que ellos participan y hacen activación física, hacen talleres, tienen un coro. Los felicité hace unos momentos por el desempeño que tuvieron en la ciudad de Puebla, fuimos el único municipio de delegación que participó en estos juegos y que cada año vienen participando, trajeron el tercer lugar en escolta, el tercer lugar en tabla rítmica, el primer lugar en poesía y en manualidades también trajeron un segundo lugar y bueno, siempre ellos les ha encantado participar y nosotros como administración no nos queda más que acompañarlos y además darles todas las facilidades y comodidades para que ellos puedan entrar a estos eventos. Y esa es la actividad que vienen realizando, el ejercicio, cantan, declaman como te digo y tienen talleres además que cada vez nos sorprenden con todo lo que hacen. Mira, somos el único municipio y yo creo que de los únicos que en el estado de Puebla vamos hasta las comunidades a entregar las despensas. Yo ayer lo comentaba con algunas compañeras presidentas en la gira que bueno, que nosotros sí llevamos las despensas, tenemos que rentar transportes, tenemos que llevar camiones grandes para transportar la despensa porque tenemos muchos beneficiarios. Entonces hay que llevar despensas y sobre todo cuando entregan doble despensa en esta ocasión, está entregando delegación porque en esta ocasión nosotros tuvimos esta temporada de entrega, el personal está de vacaciones, es la temporada de vacaciones y bueno, estamos haciendo nosotros también ya el trámite de entrega-recepción, estamos haciendo inventarios y le correspondió a delegación entregar esas despensas. Yo espero que hayan llegado correctamente hasta el lugar, hasta las comunidades y hasta las personas que son beneficios. Pero sí se manejaron miles de personas, hay ocasiones en las que se entrega doble producto por cuestiones de vedas electorales y demás, entonces hay que llevar doble producto, es mucho el producto el que se mueve, pero me siento muy contenta, incluso en la anterior entrega que fue la de la veda electoral precisamente, pues se entregó hasta la última despensa, se llevó hasta las casas de las personas, de las personas que se quedaban sin entregar, hasta allá se les llevó, o sin ir a recoger, pues hice esa tarea tan ardua de mandar al personal y de que se fuera casa por casa a entregar la despensa para no quedarnos con ninguna, porque muchas veces se nos queda la despensa y pues no se nos queda a nosotros, se la tenemos que entregar a la delegación y no sabemos ni dónde van a parar esas despensas, como las que te decía yo que anteriormente a través de otra administración, pues se quedaban en delegación y servían para otros fines. Y bueno, hay que hacer y trabajar de la manera más transparente como lo hemos venido haciendo, aquí está, quiero agradecer infinitamente pues a la persona que estuvo a cargo de esta estancia, que fue la señora Carolina Santos, quiero agradecer sin duda alguna al presidente municipal, a Guillermo Lovato, por el apoyo otorgado para transportar a los abuelitos a la ciudad de Puebla en mejores condiciones, para que hoy se lleve a cabo este evento, para todo, todo, todo lo que se pudo lograr hacer en el sistema DIM municipal, gracias a Guillermo Lovato por ser parte de este equipo también y parte de caminar con mi mano para seguir en este trabajo y lograr todo lo que se hizo en este sistema DIM municipal. Se queda Casa Zacapuaz, les de los Zacapuaztecos y que se han utilizado. Y ya entre los ochenta y ocho, ya tiene como quince años que estoy acá, sí, sí, hemos bailado de muchos bailes, he ido a bailar lejos, sí, y ahorita que se metieron de rey, con toda la, con toda la compañía, estoy agradecida en que se acordaron de mí, que me hicieron para reinita, pues, ya, aunque pobremente, pero ya, ahorita ya nos llevaron bien, mucho ya desde que nos conocimos, tienen muchas fotografías mías. No, 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 no.